No sé, ya conozco de memoria, que canto y marcha la casa, donde estoy feliz, 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 feliz. No voy a llorar como antes, la luz se le hace, porque jamás no voy a llorar. No voy a llorar como antes, la luz se le hace, porque jamás no voy a llorar. No voy a llorar como antes, la luz se le hace, porque jamás no voy a llorar. No voy a llorar como antes, la luz se le hace, porque jamás no voy a llorar. No voy a llorar como antes, la luz se le hace, porque jamás no voy a llorar. No voy a llorar como antes, la luz se le hace, porque jamás no voy a llorar. No voy a llorar como antes, la luz se le hace, porque jamás no voy a llorar. No voy a llorar como antes, la luz se le hace, porque jamás no voy a llorar. Y ya no dejo a verla ya Y contigo estaba triste Yo he tenido la alegría Pero ya la hizo vacía ¿Para qué volverá? Es un poniquero Cuando quise quebrada Que pasara con el ensalada Yo he tenido la alegría Y ya no dejo a verla Y ya no dejo a verla Es un poniquero 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 Es un pon europa que fue el amor, que era vida de Jesús, que suponía el mundo, quien te dejara, para luchar, suponía que te volvía, volvía. Gracias por ver el video.